y muy buenas a todos tal y como os dije este vídeo estaba dividido en dos partes así que vamos con la segunda parte nos quedamos ya por la parte de las fracturas óseas y mal no recuerdo así que bueno va por el lío nos queda todavía un ratito hasta conseguir el objetivo final y diverso nos vemos un par de radiadores plis fracturas óseas no puedo curarlo pues a su casa cuando podamos se hará a ver qué ha dicho pepe botella no es una mala institución médica bueno no no ha sido no ha sido bueno envía el paciente a su casa ya tenemos un consultor más que es el otro que ha salido míralo míralo es el acelerado este de aquí a ver caballero métete ahí por ejemplo qué le queda este le queda poquito y a este poquito también este ya estaría incluso para irse a investigar vamos a tenerlo para acá y al otro que hay aquí que es un come mierdas lo vamos a llevar aquí ahí está para que se vaya formando y en cuanto podamos este lo ponemos a formar gente a ver cómo vamos de cirujanos oh wow no hay cirujanos no me lo esperaba vale este está muerto a sala de personas por favor y este es especialista no no es especialista tío vamos a darle descanso tiriti 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 enfermería quirófano tal fracturas óseas hace lo que espere un rato tío a ver si tenemos suerte y hacemos mientras tanto la consulta esa que estaría bien tío a ver si es especialista aquí a la consulta y ¡Se escucha el que el coche está en la lista del ropo que participa en una tierra! ¡Pero te das un poco el árbol que te haces, ¿por qué? ¡Claro que te das un precio! ¡Que no te quedes ni una nación! ¡Claro que este hooks esta en la tierra! ¡Me cierra por el lado de Andalucía y el junto con ellos! ¡Suprante un coche! ¡Tienes que estaría con másонara! Véalo a su casa, tío, porque todavía no puedo... Es un tema de doles, por cierto. ¿34? Ok, me parece bien. Me parece bastante justo, de hecho. Investigador, cirujano o psiquiatra, por favor, a formarse. Aquí tenemos el otro especialista. Investigador de camino a investigación. Venga, este especialista. Vamos a llevárnoslo ya. Y venga, continúa formando, gente, por favor. Ese es especialista, ese es especialista. Este es especialista. Invisibility, bien. Incontinencia, tío, que lo envíes a su puta casa. Por favor. Todo eso está para entrar ahí. Me empieza a salir rentable abrir otra consulta, ¿eh? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí. Hacemos un poquito más grande y hacemos otra consulta en este lado, porque nos está empezando a hacer falta otra consulta, ¿eh? A ver, mesa de billar ahí. 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 Mesa de billar y tele, por favor. Eh, mesa de billar no, coño. Sofá. Ahí. La tele, tal que ahí. Vale, ya estaría. A ver. Bien, traumatología y laringología. Ya tenemos las dos. Laringología ya lo tenía, mierda. Traumatología es lo que me interesaba. Traumatología. Traumatología. Aquí estaría. Se queda un mini pasillito, pero me sirve, porque aquí atrás le ponemos ahora después algo. Va a quedar ahí un pasillito, pero, oye. No todo puede ser perfecto. Ya por fin podemos trabajar con la gente esta. Bien, ¿qué más? Todavía no tenemos nada más nuevo. Vale. Mira, esto es buenísimo, tío. Ojalá y todas las máquinas de quitar herramientas fueran así. O sea, de quitar herramientas. Todas las herramientas de quitar escayolas fueran así. Mira. Ya está. Ya ha escupido la venda. Bien. Se ha investigado. Con éxito en rayos X. Vale. Consultas. No. Tratamiento. No. Diagnosis. Rayos X. Ya lo tenemos aquí. Ahora la de rayos X aquí no me cabe, ¿verdad? No. Me falta... Me falta un huevo de espacio. Venga, vamos a traernos esto para acá. Es que es grande de cojones la... La mierda esta. Vale, vamos a hacerlo aquí. Y así se me queda este ladito de aquí para poder hacer otra cosa. Dios mío. Un vecino acaba de romper algo. Amigos, esperaos que monte la mierda esta. Por favor. Ahí está. No puedo comprar nada. Vale. Otra para acá esto. Un banquito al menos en aquel lado. Investigador, investigador, cirujano, psiquiatra. Tío, ¿qué te falta para ser consultor? Por Dios. Vale, lo siguiente es cardiología. Lo siguiente que tiene que salir en principio. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a este hombre? No puedo clicar en él. No puedo clicar en él. Por favor. No puedo clicar en él. No... ¿Veis? No me deja clicar. ¿Qué te pasa? Incontinencia, tío. Cura un quirófano. Necesito un segundo cirujano. No hay cirujanos en este juego. Es mentira. Dios, es que le falta muy poco, tío. Para esto lo mejor es tenerle puesto a un especialista. Porque sube más rápido lo que es el nivel de cualificación. No me da tiempo a la urgencia, ¿eh? Me quedan cuatro todavía. No me da tiempo a la urgencia, tío. Se me ha ido ahí... Se me ha ido el castaño, ¿eh? Me quedan tres. Son demasiados. Se me va a quedar uno. Venga, no os estorbéis, por favor. Rápido. Oh, tío. Quedan tres todavía. Vamos, por favor. Vamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que entre rápido! ¡Oh, Dios! Vale. Creo que ha entrado. Hay que esperar un rato, tío. Ya está. Venga, a ver. A quién hay que pagarle. 21. Vale. Ok. 9 de 9. Tío, madre mía. Qué poquito ha faltado. No hay cirujanos. Madre mía, se tiene que tomar eso. Yo quería hacer una segunda consulta. ¿Os acordáis de aquel momento? De que hablamos de hacer una segunda consulta. Venga, vamos a hacer aquí una mega consulta. Para desviar un poco pacientes de un lado a otro. Porque está... Está la cosa tensa. Vale, todavía no hemos llegado a la otra tabla. Estamos en esta. 78, número de curaciones. Vamos bien. Sueldo más alto. Valor total. Vamos bien. Más premios. Gracias. Construyamos esto, pues. Acuda un médico a la consulta. Bien. Tenemos un consultor. Espérate. A ver quién es el consultor. Dime que es el... Oh, sí, tío. Sí. Vete. Ya está. Ahora vamos a cogernos de aquí uno que sea muy malo. Este, por ejemplo, muy malo. Que se forme como cirujano. 77 de subida. Me va saliendo caro, pero vale. Ok. Envíe al paciente a su casa. Adentro. Vamos, pan con máquinas de bebida. Y un par de radiadores. Uf, qué tenso me he quedado con lo del tema ese de la urgencia, ¿eh? Le ha faltado muy poquito. A ver. Cojamos a uno de estos. Este. Y nos lo traemos para acá. Y ahora fijaos que os voy a enseñar una cosita que es bastante, bastante buena. Ahora, si nosotros nos metemos aquí y miramos los médicos que tenemos, ¿vale? Veis que aparece que ya se está formando 20% para ser cirujano, 25% para ser psiquiatra, 33% para ser investigador. ¿Qué es lo que ocurre? Como este tío es muy malo a nivel de experiencia. Fijaos la poquita experiencia que tiene. Cuando llegue a ser consultor, fijo que ya se ha formado en todo. Mirad, 40% para ser investigador. O sea, le falta nada, tío. Así que este tío lo vamos a formar ultra rápido. Vale, necesito arreglar las máquinas. Vamos a ponerles aquí a enviarlo. Porque si no, luego después enseguida se empiezan a quejar con lo del tema de las máquinas, de que están mal, etcétera, etcétera. Y si las máquinas están mal, revientan, ¿vale? Es una facultad que tienen. Veréles que son muy malos. Subida de 35, me parece bien. Especialista, psiquiatra. Por favor, vete a tu sitio y ya está. Descansa ahí, pues. No aparecen maestrías en esta gente porque no tienen... No están todavía cualificados. Pero hay que empezar a mirar ya a este hombre. Formado en un 46% para ser investigador. 35% para ser psiquiatra. 28% para ser cirujano. Por Dios, cirugía. Quiero cirugía ya. Da mucha pasta la cirugía. Necesita una enfermedad y farmacia. Vale, cardiología la podemos poner en este lado de aquí. Esto sería diagnosis, cardiología. Vámonosla aquí, pues. Médicos tengo ya para toda la fase, ¿eh? O sea que... Podemos relajar los pechitos en ese sentido. Vale, voy a hacer una cosa que va a ser guardar la partida. Porque ya me ha pasado que se me ha quedado luego después esto ultrapillado, ¿vale? Y... Se necesita una enfermedad y farmacia. Necesito llevarme a este, a la especialista psiquiatra. Para atender a esta. Uno por aquí. Ah, vale. Son los dos para allí. Vale, pues vente para acá, coño. Deja de perder el tiempo. Ahora me gustaría saber dónde está mi formador favorito. Otro especialista deambulando. Especialista, adentro. Venga, descansa pues. A ver si le baja ahí ese nivel de cansancio. Necesito que me termine a... A los tenutrios estos. Podríamos ir formando otro. Otro paquetazo de estos. Y así tengo tres cirujanos al menos. Por si acaso, ¿sabéis? Ya estarías. Venga. Al lío. Tú, 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 tú. Se necesita una enfermedad y farmacia. Vale. Esto ya es esperar un poquito. En cuanto se formen esos dos cirujanos, tenemos ya mucho ganado. Ah, mira, ha venido un médico. Es lo que yo llamo un hospital. Guay. Perfecto. Uy, un médico. Un néser. No puedes curar esta enfermedad por ahora. Pues no. Me niego a hacerme cargo. Es de quirófano. La enfermedad esa. Así que no interesa, pues... Tu, 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 ru. Wismith. ¿Cómo vas? 36%. Bewin. 13%. Este es el otro. Burlan. Se formó un poquito. De cada cosa. Tu, 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 ru, ru, ru. Envía al paciente a su casa. Por favor. Ya era hora. Un cirujano, tío. A los 40 putos minutos te estás jugando. Me sale el cirujano. Gracias. Me voy a pasar el nivel y no voy a haber operado a nadie. Ya lo veréis. Tiri, tiri, tiri. Tengo médicos para aburrir, ¿eh? No es por nada. Este está empezando a formarse. 17%. Y este 42%, tío. Le falta ya poco. Al 71. Venga. Vamos. Seguire. No. Le falta. Quiero intentar descansar. Ya he estado en el barrio. Ya he estado en el barrio. ¿Es la verdad? Si, hombre, estaba en la B, ¿eh? Se estaba muriendo. Vamos a ponerle que haya un máximo de cuatro pacientes en esta cola para que se vayan también a este otro. No sé cómo, teniendo tantísimos médicos, tengo gente sin atender, de verdad. O sea, me sorprende enormemente. Y no grata, precisamente. A ver... Wismith. ¿Cómo vas? 82%, 61%, 49%. Va a costar ser cirujano a este hombre. Necesito un médico en instalación de terapia. Necesito vedeles que limpien, ¿sabéis? Ahí, ahí. Tendría que poner más bancos por aquí. Una enfermedad, una traumatología, por favor. Ahí. Y vamos a poner por aquí un par de máquinas de bebidas también. Se necesita un doctor en rayos y un doctor en la psiquiatría, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡A la madre que me parió! ¡Echaba a alguien, tío! No sé a quién he echado. He echado a una especialista, creo. ¡A ver! ¡Hemos investigado con éxito el escáner! ¡Vamos a ver el escáner, a ver dónde lo podemos poner! ¡A ver! Un cirujano y otro cirujano. Vamos a ver qué tal se portan estos dos. ¡Dos, no! ¡Puesa! ¡Dos, no! Los pedales son muy malos. Hasta que no miren lo del escáner no para de sonar, ¿eh? Aquí está el escáner. Precioso el escáner. Ahora... ahora lo hacemos. Vamos primero a operar a esta buena señora... ¿Por qué no está operando el cirujano de menos habilidad? Cosa que no entiendo. ¡Necesito un ECM en vacancias! Vale, la han curado, así que ni tan mal. Se puede traer esta caja, pero no le damos 5 y no debemos decidirlo. ¡Claro, pero no debemos elegir! ¡V irgendjamos! ¡¡¡Werely, no! Tiene una caja esperanza para postar en el video de justicia de ayuda, ¿eh? ¡ SUS PASTASO DESPÉ! Sé que lo tengo que hacer. ¡Vamos por aquí! Huy bien, ¡y no tengo miedo de estar aquí! ¡Fuerza por aquí y no tengo miedo de estar aquí! ¡Hadido esta caja de caja del caja de rocadero! Me da un poco igual, que sea más grande o más pequeño. Bueno, pues parece que no me da igual. Vamos a hacerlo entonces aquí al final del todo. No hay cirujanos. Es mentira todo. Vale, ahí va esto. ¡Operemos! ¡A ver! Este es el que es cirujano. ¡Ah! ¡No se necesitan dos cirujanos en el cirujano! Por favor, opere. ¿Un médico a la facultad? ¿Cuántos hay que operar? Solo uno, ¿no? ¡Un médico a la facultad! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!